Hola, queridos amigos, un saludo muy especial para todos ustedes pidiéndole a Dios cantidad de bendiciones. Recuerda que Dios siempre está en nuestro lado y Dios nunca nos abandona, mis queridos hermanos, y eso es cierto. A veces nos sentimos abandonados por Dios y saben que no, o pensamos que Dios no escucha, mis queridos hermanos, nuestras oraciones. Bueno, a veces nos preguntan, ¿por qué será que hay papás que no quieren a sus hijas? O eso es lo que piensan que los hijos, los papás no los quieren porque prefería que cuando fuera a nacer fuera un hijo o fuera una hija y que salió lo que ellos no querían. Bueno, esto puede ocurrir muchas veces en nuestra vida, mis queridos hermanos, y hay que tener mucho cuidado porque los papás sí lo quieren a uno, sí lo aman a uno. ¿Cómo Dios no nos va a querer, mis queridos hermanos? Así que sintámonos nosotros amados por ese Dios tan grande que tenemos dentro de nuestra vida. Y hay hijos que reniegan o hay hijos que se comparan y dicen, no es que mi mamá prefiere más a mi hermano mayor o a mi hermana menor. Y no las mamás. Pregúntele a una mamá. Vamos a preguntarle a una mamá. Usted, si tiene tres hijos, dos hijos, seis hijos, o como nosotros que fuimos doce, le preguntamos a nuestra mamá, ¿a cuál de los hijos es tu preferido? Y ellos siempre decían, no, es que todos mis hijos, todos mis hijos son preferidos. Todos son iguales y yo los amo igual. Pues no, hermanos, a veces no es así. Vemos que no. Las mamás siempre quieren a un hijo más o al hijo que es más difícil o al que ha progresado, la persona que realmente es más callada de todas. Pero los hijos son todos iguales para los ojos de una madre, de un padre, como para Dios. De pronto tú dirás, pero es que mi papá a todos nuestros hermanos nos abraza y a mí no. Bueno, abrásele usted, dígale a su papá, hable con su papá, va usted a compartir un tiempo especial con ellos. Pero sí, yo les pido a los papás que tengan mucho cuidado, porque los hijos son como esponjas. Los hijos presienten cuando los quieren o cuando no los quieren. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo por eso les digo a ustedes, mis queridos hermanos, amen sus hijos. Son el gran tesoro. Papá, de un buen ejemplo. Mamá, de un buen ejemplo a sus hijos y a sus hijas, pero también sean estrictos con ellas. ¿Usted se da cuenta cómo sale vestida su hija? Después su hija se va a meter en problemas. ¿Sabe usted el tipo de amigos que tienen sus hijos? Mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque a veces dejamos que los hijos tomen mucho, no libertad, sino libertinaje. Y a veces ese libertinaje nos puede hacer mucho daño, mis queridos hermanos. Y recuerde, mis queridos hermanos, la oración es fundamental. Siempre que su hijo salga o llegue, dele un beso y hágale una oración a su hijo. Y recuerde, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Muchas mega bendiciones para cada uno de ustedes. Estaremos orando por ti.